somos la iglesia del señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del señor yo soy la iglesia tú eres la iglesia somos la iglesia del señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del señor hermanos démosle gracias a dios en esta mañana por un nuevo día que el señor nos regala oremos también por todo lo que hemos podido realizar durante esta semana rascamos el don maravilloso de la salud de la vida de nuestras familias de nuestro bienestar del poder compartir que quizá no podemos salir a la calle en algunos momentos pero si en nuestra familia podemos compartir con todos nuestros hermanos con aquellos que nos necesitan oramos por las diferentes intenciones para esta eucaristía por el país y por el mundo entero ante la enfermedad del covid 19 es una intención de los devotos del señor de los milagros cada día en esta eucaristía por el personal médico sanitario y que exponen sus vidas por el bienestar común ante esta pandemia hoy los misioneros redentoristas le damos gracias a dios porque hace 60 años fue la erección canónica de la provincia redentorista de colombia por eso le damos gracias a dios por toda la obra evangelizadora que hemos podido realizar durante este tiempo llevando el mensaje de la abundante redención a tantas personas que lo necesitan oramos también por la salud del bienestar de la hermana soy la y de todos los ancianos del hogar san francisco javier en la población de pie de cuesta santander oramos por unos familiares de la hermana pedro guamán víctor paguay que en el país del ecuador han partido a la eternidad a la presencia de dios padre oramos por el eterno descanso de bernardo cordero olivero marco antonio acevedo rodríguez y josé domingo olivero reyes en la intención de armando acevedo cordero por el eterno descanso de ana silvia amado de beltrán dos años de haber regresado a la casa de dios padre la intención del esposo e hijos por el eterno descanso de carmen rosa gutiérrez jiménez 12 años intención de sus hijos el eterno descanso de arnulfo muñoz ramírez intención de ángela acevedo por el eterno descanso de antonio blanco villamizar por el eterno descanso de juan piraquive laguna intención de su hija nancy y ya que line en nueva york el eterno descanso de blanca aurora garavito de vera y por la paz la salud y bienestar de las familias vera garavito y alfaro vera por el eterno descanso de luis germán ortiz churta intención de su esposa magdalena hijos y familia el eterno descanso de eliezer villalobos maría antonia villalobos miguel maldonado maría del carmen maldonado héctor garrido roberto labra garcía herminda garcía riquelme álvaro lópez leal luz marina lópez beltrán carmenza salamanca carlos arturo rojas beltrán jorge eliezer garzón alfonso lópez guzmán guillermo zamudio jiménez maría flor vanegas de zamudio gregorio y adelina borda por las familias muñoz lópez ríos bolívar ochoa vanegas ocampo forero ávila reyes y mercado leal pulido cardona melo vaquero jiménez rincón llanos garcía melo y duque almeida jicheritz ramírez franco espinosa espinosa arias espinosa herrera sánchez marentes vargas vera león vargas vargas prieto vázquez vargas cárdenas escobar por la salud y el bienestar de álvaro parra alfonso diana víctor y claudia ortiz hernando sotomayor álex rojas miriam prieto joana rojas lina brigitte silva quintero brady joana silva quintero michel estefanía quiroga hernández leticia carreño olga amparo y constanza acasio víctor hugo becerra diego felipe urrea vanegas hugo fernando abril hugo fernando abril carolina morales niño por la sabiduría y la protección de los niños sebastián y gabriel rojas y isabela sotomayor por las intenciones de luz elena betancur elisabeth álvarez héctor díaz daiana cárdenas adriana cardona melo andrei amado tovar dora judí francy ríos bolívar marta díaz por la salud y la pronta recuperación del padre josé atanasio hernández y por los devotos del señor de los milagros quienes siguen esta transmisión o la reproducen en sus dispositivos digitales y sus respectivas intenciones que nos dejan en este vídeo también nos unimos a estas intenciones orando por la salud de la señora elsa sandoval y por el eterno descanso de la señora nicolasa guauña ramírez al cumplir seis meses de fallecida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes para celebrar dignamente ese misterio de amor y de fe le pedimos al señor bondadoso y misericordioso que nos conceda el perdón de todas nuestras faltas de todos nuestros pecados por eso con humildad y sencillez de corazón nos arrepentimos diciendo yo confieso ante dios todopoderoso ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios padre de infinita misericordia y bondad tenga piedad de todos nosotros nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oh pecador donde va cerrante oh pecador donde va cerrante oh pecador donde va cerrante a donde irás de tu ambición el amor se esconde de tu ambición el amor se esconde de tu ambición el amor se esconde gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con la fe por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos escuchamos con atención la palabra del señor lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días mientras pedro y juan hablaban al pueblo después de que el paralítico fuese sanado se le presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados de que enseñara al pueblo y anunciaran en jesús la resurrección de los muertos los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente pues ya era tarde muchos de los que habían oído el mensaje eran unos cinco mil hombres al día siguiente se reunieron en jerusalén los jefes de los pueblos los ancianos y los escribas junto con el sumo sacerdote anás y caifás y alejandro y los demás que eran de la familia de los sumos sacerdotes hicieron comparecer a medio de ellos a pedro y a juan y se pusieron a interrogarlos con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes entonces pedro lleno del espíritu santo les dijo jefes del pueblo y ancianos porque le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogan ustedes para averiguar qué poder ha curado a ese hombre quede bien claro a todos ustedes y a todo israel que ha sido el nombre de jesucristo el nazareno a quienes ustedes crucificaron y a quienes dio resucitó de entre los muertos por este nombre se presenta sano ante ustedes él es la piedra que desecharon los arquitectos y que ha sido convertida en piedra angular no hay salvación en ningún otro pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos palabra de dios la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia digan los que temen al señor eterna es su misericordia la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente ese es el día que hizo el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor los bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular secuencia ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino maría en la mañana a mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza vengan a galilea allí el señor aguarda allí verán los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que está resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa gracias al señor aleluya gracias al señor aleluya 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 el señor resucitó aleluya 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 el señor resucitó El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este contexto de los sesenta años de nuestra provincia colombiana, la palabra de Dios nos invita hoy a tener en cuenta varios aspectos. Quiero destacar especialmente dos escenarios del Evangelio de Juan que acabamos de escuchar. La primera parte es la ausencia de Jesús. Los discípulos están, Jesús no está presente. Y los discípulos se sienten como desanimados, desmotivados. Y por eso Pedro le dice, yo me voy a pescar. ¿Qué más esperamos? ¿Qué otra alternativa tenemos? Los otros también le dicen, pues nosotros vamos contigo. Volvemos a lo mismo. Una realidad de desesperanza. Una realidad de frustración. Una realidad incluso de pérdida, de sentido y de desmotivación porque esperaban algo del Señor Jesús. Esa es la primera parte que nos presenta el texto de Juan. Una realidad en la cual nosotros también podemos sentir esa desesperanza. podemos sentir en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo, en esta situación, en este contexto de esta pandemia, de sentir que todo también está perdido, de desmotivarnos, de pronto no encontrar alternativas, realidades que nos animen a nosotros a superar esta crisis. Y así le pasó a los discípulos. Y así nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Son también esas situaciones desesperazadoras que encontramos en nuestro diario vivir. Pero viene la segunda parte del Evangelio de Juan. Y es la cuando Jesús aparece en escena. Y la realidad entonces se transforma. ¿Por qué allí el Señor les dice y los invita a que lancen las redes? Evidentemente que Pedro y sus compañeros pudieran haber dicho, ¿pero quién es este? ¿Por qué no manda a lanzar las redes en el tiempo menos oportuno, en el momento menos indicado para pescar? Hemos empleado el tiempo mejor para pescar y no cogimos nada. Ahora viene y nos dice que lancemos las redes. Ellos pudieron haberle dicho, no, láncelas usted. Si cree que realmente puede conseguir en este momento que no es el más oportuno para pescar. Sin embargo, obedecen. Y obedecen porque creen. Y entonces, al obedecer y al creer, lanzan las redes. Al lanzar las redes, obtienen lo que no podían esperar. Obtienen el resultado de haber creído, de haber confiado, de haber obedecido. Y ese resultado es la red con una gran cantidad de peces. Hasta el número, nos lo coloca ahí, 153. Entonces, es ver cómo cuando Jesús se hace presente en nuestras vidas, nuestra realidad se transforma. Nuestra realidad cambia. Nuestra realidad es diferente. Ya nosotros ya no somos los mismos. Porque ya vemos la realidad desde una perspectiva nueva. Desde la perspectiva de Jesús. Y es Jesús el que nos motiva. Es Jesús el que nos anima. Es Jesús el que nos vivifica. Es Jesús el que nos cambia, nos transforma. Y esa realidad desesperanzadora y esa realidad de frustración que tenían los discípulos al comienzo, ahora es una realidad de alegría, de gozo, de esperanza, de encontrarle sentido a nuestra existencia. Y encontrarle también alternativas a los problemas que la vida nos plantea. Y eso es lo que encontramos aquí en el texto de Juan. Pero también hay otro elemento destacable que nos narra aquí el texto de Juan. Y es que dice que Pedro se encontraba desnudo. Desnudo es encontrarse desprovisto, desamparado, desprotegido de la misericordia de Dios. Y es entonces acogernos a la misericordia, a la bondad, a Cristo que ha resucitado y que nos resucita a nosotros para decir que tenemos que llevar ese gozo, esa alegría a muchas personas que se encuentran desilusionadas de la vida. Una vez que tienen esta experiencia los discípulos, entonces viene lo que escuchábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos no se quedan callados, salen, comunican, anuncian lo que han experimentado, lo que han vivido, cómo han sido transformados y quieren también que esa experiencia la vivan muchos otros. Y la vivan personas sobre todo humildes. Por eso es que los ancianos, por eso es que los gobernantes, por eso es que muchas personas, les incomoda el que ellos anuncien, el que ellos comuniquen a Jesús, el que ellos obren en el nombre del Señor Jesús y sanen a tantas personas como signo de la presencia de que el reino de Dios realmente está entre nosotros. Esto es entonces lo que hoy la palabra nos invita, queridos hermanos y hermanas, a no perder la esperanza, a no sentirnos frustrados, sino a creer en Jesús y sentirnos renovados, transformados por Él. El Señor nos invita a seguir confiando en su amor, en su misericordia, en su bondad. Que Él nos ilumine, que Él nos vivifique, que Él nos fortalezca. Que el Señor nos ayude a ser sus auténticos discípulos, así sea. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre misericordioso. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo eres tú, Dios omnipotente Santo eres tú, Dios siempre clemente Amigo del amor Eres tú, poderoso eres tú Santo eres tú Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias te bendijo Luego lo partió Y lo compartió con su discípulo diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cáliz con vino De nuevo te dio gracias Con la plegaria de bendición Y enseguida lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de sus pecados También les dijo Hagan esto en memoria mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te queremos ofrecer este pan que nos da la vida Y también este cáliz que nos da la salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos De estar aquí congregados en esta mañana en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo reúna en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo tu Hijo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Rubén Y todas las personas que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Jesucristo Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lleno de confianza Nos dirigimos al Padre Celestial Orando como el mismo Señor Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Cristo resucitado Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar De este banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo nos guarde Para la vida eterna Amén Nos envíos nos ha ido Nos envías por el mundo Anunciará buena nueva Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva, mil antorchas encendidas, y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas, y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos esperanza, y alegría, los caminos. Cuánto soy, cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Cuánto soy, cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Yo te ofrezco mis semillas, y tú pones el fermento. Yo te ofrezco mi semilla, y tú pones el fermento. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección gloriosa. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestra consagración al Señor de los milagros, diciendo, Señor de los milagros, porque nos amas. Hemos venido a visitarte, a alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Por todos los favores que nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas. nos arrepentimos de todos los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los milagros porque nos amas queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos Señor de los milagros porque nos amas hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio Señor si quieres puedes curarnos perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir Señor de los milagros porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias seres queridos trabajos estudios problemas y alegrías Señor de los milagros porque nos amas queremos vivir contigo en la vida para estar contigo en el cielo oh María Madre del Perpetuo Socorro presenta esta consagración a tu divino Hijo Amén le damos el aplauso al Señor de los milagros por su amor y su misericordia para con nosotros queremos invitarlos esta tarde a la hora santa a las 3 de la tarde así que están cordialmente invitados para que nos acompañen ante la presencia de Jesús Eucaristía a la hora santa 3 de la tarde cordial invitación el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los proteja y los acompañe siempre podemos ir en la paz del Señor Aleluya Aleluya Feliz día para todos Dios tú eres la vida mía mi paz en la aflicción cuando te llamo y pienso En ti mi gozo es tanto, que un amoroso encanto me roba el corazón. Que un amoroso encanto me roba el corazón.